Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, viernes 17 de abril. Son las 2 y 5 de la tarde y a estas horas seguimos con subidas muy fuertes tanto en Europa como en Estados Unidos. Más del 3,28% en el futuro del DAX, que hay que recordar que a las 13 horas cerraba su vencimiento de opciones mensual y a las 12 horas lo cerraba el vencimiento de opciones del Eurostoxx. En Wall Street también están muy fuertes con 2,85% el S&P 500, 1,92% del Nasdaq y sobre todo llama la atención el 5% que están subiendo las pequeñas compañías del Russell. Los motivos de las alzas siguen exactamente los mismos, no ha habido muchas variaciones. Por un lado es esa noticia de que Gillette había encontrado una cura milagrosa para el virus. Gillette ha estado a punto de subir como... ha estado a punto, no, ha subido en el nocturno casi un 17%, ahora ha bajado la subida un 10% porque la propia compañía ha reconocido que aún faltan muchas pruebas y que el estudio que se citó era un estudio que citaba pruebas anecdóticas, nada más. Pero bueno, el mercado está fuerte y se ha quedado con la parte buena, aunque eso sí, algo lejos de máximos. La segunda noticia pues es esa hipótesis de que Trump quiere reabrir la economía en poco más de mes y pico y justo dice eso cuando el número de fallecidos en Estados Unidos que se ha dado en las últimas 24 horas ha sido el más alto de toda la serie. No se ve muy bien como cuadra una cosa con la otra, pero insisto, el mercado está solamente centrándose en las noticias buenas, no hace demasiado caso o relativiza las noticias malas y esto lo que está provocando pues es que estamos en un desfase bastante fuerte entre la economía real y la bolsa al estilo de lo que pasaba en enero y febrero. No tanto las bolsas europeas, no tanto en el S&P 500, pero sí muy espectacular en el Nasdaq en concreto. Una prueba la tenemos en que Goldman ha rebajado la recomendación de Apple a vender, es una de las grandes noticias del día, está saliendo por todos los sitios y el mercado le da mucha importancia y la prueba de cómo estas valoraciones están disparando a niveles ya muy exagerados. Lo tenemos en que ahora mismo, a cierre de ayer, la previsión que se hace de caída de beneficios en el S&P 500 en esta temporada de resultados es del menos 12,8% cuando a primeros de abril, es decir, hace apenas 15 días, la previsión era de menos 4,7%. Es decir, con los resultados que están saliendo y las previsiones que se están haciendo, todo parece indicar que la temporada de resultados va a ser bastante peor, con lo cual, insisto, esas valoraciones, esa desconexión de la realidad, pues se hace más patente. Los bonos están bajando, acompañando, como suele ser habitual, de manera inversa a las bolsas, pero la bajada tampoco es excesivamente importante, un menos 0,27%. Teniendo en cuenta las correlaciones habituales entre bolsa y bonos, lo normal con una subida así del S&P 500, sería que el bono a 10 años estuviera cayendo alrededor de un 0,6% aproximadamente. Suele haber una correlación más o menos a largo plazo de como 5 a 1, aproximadamente, entre el S&P 500 y el bono a 10 años. Es decir, por cada 5% que sube o baja el S&P 500, se mueve un 1% el bono, aproximadamente. El petróleo devuelve un poco a las bolsas a la realidad con un caso relativo, con ese desplome grave, del menos 7,5%, pues porque están las cosas mal, porque los datos macro son muy malos y porque la demanda se está desplomando. Nos llegan noticias durante la mañana de que en varias zonas de América del Norte, sobre todo en Canadá, también en zonas de Rusia y en otros lugares se está vendiendo ya petróleo a un dígito de precio. No se puede almacenar y los productores, pues hay muchísimo petróleo en el mercado y lo están tirando de precio. De ahí que lo tenga muy difícil el petróleo para seguir subiendo próximamente. Nada más, esta tarde habrá también vencimientos de opciones mensuales en Estados Unidos y al cierre desglosamos un poco la actualidad del día con más calma. Gracias, hasta luego.